Este chocolate muy delicioso de maíz con chocón cacao, cerecha canela, clavito, leche, muy delicioso. Ay, qué rico. Vean, estos son los sabores de nuestro Caribe colombiano. Ay, nada más, telatiroplena.com Qué experiencia del carajo del putas. Miren, preparando panela, telatiroplena.com, ahí nada más. Este es lo que se dice el bollo limpio. Y se hace o se empaca directamente en la hoja del palmito. El palmito es una palma que sirve para empalmar las casas. ¿Me entiendes? Aparte de eso también, ahora en Semana Janta estamos utilizando el palmito para hacer mote de palmito. ¿También? Así como lo estás viendo. El bollo naturalmente se dice bollo limpio. Ya, y lo vuelve en esta hoja, hoja del palmito. Naturalmente. ¿Desde cuándo ordeña? No, yo me he pelado. ¿Cómo es el método de ordeño? Ahí es que es empuñado y otro que se ha metido así. ¿Sabes cómo es? Sí. Yo desde los 10 años aprendí a ordeñar. ¿Desde los 10 años? Bueno, aprendí a ordeñar. Esa leche se la vende a los campesinos. Sí, a la gente campesina que se le vende un poquito de leche. ¿Cuánto saca la leche? ¿Cuánto saca la vaca? Hay algunas que dan de 6 litros, unas de 7, 2, 6 litros, así. Ahí, ahí. ¿Qué estamos ahora? ¿Eh? 70 A 15, 36 A 15, 37 A 15, 37 A 15, 48 A 15, 47 A 16, 47 A 16, 49 A 16, 55 A 16, 51 A 15, 51 A 21 Peutudzie, A 16, 51 A 16, 58 A 17, 51 A 36, Bonnie Cameraa, medidas que se unen un Pasto, 75 A 17, 49 A 17, 40 A 17, 55 A 17,ует Ta 21, 54 A. Buenas, mi nombre es Mairena Zapa, estas son las galletas tradicionales de Bajo Grande, estas son las galletas con coco y las galletas de soda, que son las que les voy a mostrar, aquí tengo lo que es el horno artesanal, ahí encontramos las galletas de soda, también las podemos llamar como galletas de limón, es una galleta muy deliciosa, es súper suave, muy apetitosa. Señoras y señores de telatiroplena.com, estoy aquí, vean, esta es la panocha de coco en Córdoba, en Bajo Grande, wow, esto es un manjar, súper suave, apetitosa, dulcecita, suavecita, tiene coco, ay, qué rico, esto es una delicia, con horno artesanal, y esta mujer que es maravillosa, que es hermosa, y sus manos, tú misma las has. Sí, estas son, ahorita mismo este es mi negocio. ¿Mobrecita eres tú? Sí, joven. ¿Cuántos años? 32. Vean, está pelada, haciendo estas panoches de coco. Qué ricura, pelatiroplena.com, ay, qué rico. Bueno, este es el mote de pescado. Esta es la tradición de la Semana Santa, mote de pescado, mote de cabezabagre, mote de palmito, este es de pescado, se le echa ñame, ajo, cebolla, yevají, se le echa un ahogado de cebolla, pimentón, se le echa cuando ya se va a bajar el mote, para que le dé buen sabor mote de pescado, se le echa limón criollo, y delicioso, no se le echa nomás, ají, cebolla, rama, buen limón criollo, el pescado, el ñame, y muy rico el ñame, el mote de pescado. Encerro Felipe, mire, pruebe el mote de pescado, la tradición de la Semana Santa con cuchara de palo, hombre, delicioso, hombre, comadre, 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 siéntese, comadre, , señoras y señores de telatiroplena.com, desde la casa de la señora seña, aurora seña, aurorita seña ay qué rico miren mote de pescado bocachico la esencia el llame el llame ají ajito octubre los siete chorros de la región sabanera en córdoba la comida sabrosa oiga esto definitivamente como poste de peaje como pata de perro envenenado aquí comentó que llega y nadie se queda sin comer amigos de telatiroplena puntocom ay qué rico este servidor alfredo felipe dándose un champú en bajo grande con regimiento de salud en el departamento de córdoba después yo no sé desde cualquier lugar del mundo hay nada más mire pruebe la delicia de arroz de coco con frijol tradición de la semana santa mire ensalada de aguacate monococo guayabero es una delicia muy bien aurora arrocito de frijolito cabeza negra con coco con coco hola qué vaina sabrosa esto solamente se vive en el caribe colombiano mira hay aurora venga yo que he hecho cinco aurora se la está llevando toda telatiroplena.com ay qué rico estén yo yo él una y él yo wie son